hola buenas bienvenido al canal de conti world vamos a por la octava hora del horizon 0 down vale de la playstation 4 porque seguramente este juego saldrá en la prestigio 5 bueno debería salir sí o sí estábamos haciendo lo que era la misión de eliminar a los a los bandidos o como lo queramos llamar que el mataron a los participantes de la prueba que quedan y entonces seguíamos a la cacique y a su hijo y teníamos que eliminar lo que era donde está mal lo de las alarmas para que no dieran la alarma a la a lo que son los el grupo grande vale que no sé cómo se eliminan las alarmas porque lo que estoy haciendo es por pegarme con con los enemigos y punto o sea no estoy haciendo otra cosa miramos en el mapa habíamos eliminado ya esta zona y ahora tenemos que ir aquí supongo yo vamos a coger vamos a ponernos el arco normal y a ver qué qué tal también necesitaríamos buscar un mercader para vender un montón de cosas porque no 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 podemos coger ya mucho que se diga vale tampoco que nos deje aumentar nuestro nuestro inventario ya te o sea lo que son las bolsas porque aquí le he puesto el de fuego aquí es que no tengo modificaciones para el arco de guerra para modificación del autuendo que le puedo poner resistencia de cuerpo a cuerpo a fuego esta capacidades tengo todas las mira aquí puedo para medicaciones puedo otra bueno no 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 está mal esto que es fecha de caza viajes toma igual el inventario por qué no me deja actualizar esto este arma habilidades tengo cinco puntos para acabar con máquinas pequeñas y humanas aflige mucho el daño enemigos medianos va a saltar el punterio en equilibrio reduce más de los enemigos no agacharse te mueve más rápido para apuñalar un arma pesada crítico se inflige más daño los ataques ligero con lanza tienen muchas opciones y los componentes está interesante los ataques potentes con lanza antes de las máquinas aumentos de 5.900 el tiempo de una máquina mira duplica esta también me interesa porque ya puedo llevar más yo puedo llevar más más por lo que veo más más medicina y cosas así y eso me interesa la verdad que es una de las cosas muy importante voy a tener que ver vídeos de youtube pero es que no tengo tiempo entre el trabajo la sombra nos da fuerza amor mario ¡Que me favoree! Pero si le he puesto vida y como me siguen dando nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me matan? ¡Venga! ¡Nosotros ni ellos! Pero bueno La culpa me es que voy corriendo todo el rato Y... Soy incapaz de darles en la cabeza Sé que hay un logro que es... Mata a 10 enemigos o no sé cuántos enemigos en la cabeza Humanos Y soy incapaz Mira, ahí tenemos a las nuestras La venganza de Nora Vale Vale Vamos a ir poco a poco No sé por qué... sé... Quiero ir despacito muy lejos Es que... Pensé que... No sé si... Me han visto... A mí, hermanos ¡Oh! 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 No sé ni si... ¡Oh! ¡Ay ti! тому néLos Alguien a mi esto algo... ¡Suscríbete! ¡No escaparéis de la sombra! ¡Esto no puede acabar así! ¡Luchad! ¡Suscríbete! como armaduras de hierro es increíble mi lanza no les hace nada o sea nada entonces vamos a poner el arco de guerra a ver si por un casual con el arco de guerra como era para poner el arco de guerra así con el arco de guerra o parece ser que con el arco de guerra hace todavía menos daño que y con la flecha de ígneas a ver a ver si hace algo con las flechas ígneas es de la maldita señal porque no hacen nada bueno se me ha puesto detrás y no había visto yo aquí al amigo de los niños ah los grandes el poder de la ¡Sombra! ¡Tarque! ¡Está encima de nosotros! No sé por qué no hace tanto daño. Estoy yendo con cuidado ahora. Muchos más. ¡No sé por qué no hace tanto daño! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Moriremos si no luchamos! ¡No! ¡Hasta aquí! ¡Acabaré contigo! ¡No! ¿Dónde está el que queda? ¡No! ¡No! ¡Hasta aquí! ¡No! ¿Dónde está? Ya no queda nadie, ¿no? ¿Pero a dónde están disparando? Vale, aquí ya vamos No eres el único ¡No podéis huir de la rectitud! Creo que hemos ya limpiado esta zona Lo guardaré para luego Todo lo que podamos Ahora no es esta Tenemos que ir allí ¿Dónde nos dicen? Vamos cogiendo todo ¡Máquinas! Vamos a hacer flechas de fuego No están todas ¿Dónde tengo que ir, hombre? ¿A qué ir? A la torre de más allá Toda precaución es poca Vamos a ir a la torre de más allá Y la de más acá Vamos con cuidado Ya no me hicieron ni nada Ah, vale Son compañeros Los campamentos ya son historia Ahora toca el anillo de metal Sus altos muros protegen al enemigo Escalemos mientras nos disparan Si llegan a detectarnos Tengo otra idea Hay una debilidad en su base Si voy sola Podré aprovecharla Si lo consigo Abriré una brecha Lo bastante grande Como para que toda la partida de guerra La atraviese Es un buen plan Siempre y cuando te acompañe Un cacique debería dar gracias Por dos flechas impacientes Por ser disparadas Sí, Varl Ve con Aloy Como compañero de lanza Pero estate alerta Sí, cacique Lo estaré Es dura, ¿eh? Adelante Esperamos vuestra señal Es dura, dura ¿Para dónde tenemos que ir? Ah, se quiera, va Vamos, vamos Adelántalo Que tú puedes Pero no piensan Bien, puedo darle uso Tienes un plan, ¿no? Me has seguido hasta aquí Incluso entraste en las ruinas Pensé que confiabas en mí Y confío Pero... ¿Cómo sabías que esta base Tiene un punto débil? Paciencia, Varl Pronto lo sabrás Oh, sí que hay enemigos Arriba Anda Coge mi mano Tú el de la derecha Yo cómo lo mato El sol ahuyenta la debilidad Cumplimos su voluntad No, sí que hay Yo lo hago a mi manera toda y es mala. Dos más, ocúpate del de la izquierda. ¿Por dónde vas, tío? ¿Por dónde? Porque por aquí no puedo pasar. ¿Por dónde vas, tío? Sí, no, totalmente. Disculpa, hay una máquina. Y ahora nos ayudarán a recuperar el solvíneo. ¿Pensaron que todo este tiempo el propósito de las máquinas será ayudar? ¡Ah! 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 Allí. ¿Ves el refugio cubierto? ¿Ves esos corruptores? Céntrate, Val. El refugio está lleno de reservas. Reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Desde aquí no podemos darle. Hay que acercarse más. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, será mucho más fácil. ¿Cómo me dirás? No hago ruido, no hago ruido, no hago ruido, no hago ruido. Me ha visto. Tengo que darle a esa lumbre rápido. De aquí echando, pero... No ha hecho el ataque rápido. Es increíble. Tengo que disparar a la lumbre y rápido. Te quiero en su muestra. No la ha hecho, tío. No ha hecho el ataque rápido. No la ha hecho, tío. No la ha hecho. No la ha hecho, no ha hecho el ataque. No ha hecho el ataque, tío. No ha hecho el ataque. ¿Qué mierda? Venga, venid acá. Esa tóra está inclinada. Venga, venid acá. Os de la grandísima. Os de la grandísima. ¡Súbra me guía! ¡Adiós, inestio! Tome por desde lejos. Voy a ir dando. La pena es que, porque no coge poción. Otro más eliminado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Haciéndolo los remanguillés! ¡Y este va, hija de la granja! ¡Vamos para atrás! ¡Voy a lo que faltaba! ¡Voy a lo que faltaba! ¡Prenadlo! ¡Prenadlo! ¿Pero cuántos son, tío? ¡Prenadlo! 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 Salta, mucha suerte. ¿Alguien ha visto algo? ¡Gracias! Están por todos lados, pero no me preocupan. Qué curioso. No tenéis nada mejor. ¡Caed ante la sombra! ¡Gracias! Ya no tengo nada para crear, creo. ¡Gracias! ¡No sobrevivirás a esto! ¡No sobrevivirás! ¡No sobrevivirás a esto! ¡No sobrevivirás a esto! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡No dejéis que escapen! ¡Joder! ¡Cada vez hay más! ¡Cada vez hay más! ¡Es increíble, tío! ¡Yo os enseñaré a sangrar! ¡Concentrad el fuego! ¡El sol ya no puede salvaros! ¡Por los pelos! ¡Veniros aquí! De verdad es que no... No sé, no sé, no... Me ha trastocado toda la mierda de no haber hecho el ataque... El ataque de... ¡Sigue buscándome! El ataque de... De los cojones, ¿vale? El ataque ese... Silencioso... Que no lo ha hecho... ¡No lo ha hecho! ¡No lo ha hecho! ¡No lo ha hecho! Todo lo que he eliminado, por dios... Si es que... ¡Cabe serían más! ¡Qué mierda ha pasado aquí hoy, tío! ¡Qué mierda ha pasado! Tengo aquí a... A nuestros compañeros... Que están haciendo crecer la punta del neve también... Y todo porque... Por tu culpa... Por supuesto... No lo ha hecho, tío... Déjame ir por otro lado, tío... ¿Por qué no puedo ir por otro lado, tío? ¿Por qué no puedo ir por otro lado, tío? Podría haber algo ahí... Sé que estás ahí... Puedo olerte... No sé ni las... Ni... Ni los que he matado... Debo guardar silencio... Aquí hay uno... ¡El botoneo está cubriendo! ¡La novia! ¡No podéis salvar de nuestras... ¡No podéis salvar de nuestras! ¡No podéis salvar de nuestras! Era lo que ella quería... Yo estaba ya cansado de hacer el tonto, de verdad... ¡Nadie puede fre... A ver si ahora quiere... Quiero hacer el... El ataque... El ataque sorpresa... Este juego... Voy a... Si no hago ruido será mucho más fácil... Voy a... A dejar de... De... De hacer vídeos durante un tiempo... Voy a farmear lo máximo posible... Que es como... Creo que este juego... Hay que... Hay que jugarlo... Vale... Bien... A ver... Aquí... Cuando quiera... Hacer el ataque sorpresa... Cuando se quiera... Ahora sí... Está hecho... Ahora sí... Está hecho... La parte de abajo... Que no nos hubiera dicho... No... No... Tú eres... Que son... Mien... Cuidado... Listo... Ahora... Solo necesito una... Para disparar a esa lumbre... Depara la lumbre... Pero... ¿Dónde está la puta lumbre... Dio? Estoy... ¡Ah! 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 ¿Dónde está la puta lumbre? ¿De verdad? ¿Dónde está la puta lumbre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la lumbre? ¿Dónde está la lumbre? ¿Dónde está la lumbre? Eso es lo que quiero saber... ¿Dónde está la lumbre? Me está poniendo nervioso... El... El juego... Eh... Porque realmente... Es... Es muy bueno... Pero... A la vez... Es... Muy... 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 Intuitivo... En el tema de... De lo que son las... Tengo que... Tengo que... Esa lumbre rápido... Venga... Muy bien... Sí... Es... Otra vez... Es... 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 Así... Es... No hay lumbre... Por ningún punto lado... No hay lumbre... El ataque... Se le ha pasado por el forro de los mismísimos... Eh... Ya os digo... voy a... Este va a ser el... El último vídeo... Eh... Que voy a subir de... Del Horizon Zero Dawn... En... En... Si no hago ruido... Será mucho más fácil... Porque de verdad... Es... Es... Es insufrible... No... O sea... No... ¿Pues ya que... Que me dejas? Me dijo que comiera Me ha visto, me ha visto Tengo que darle a esa lumbre rápido ¿Ha visto? He visto que todo el mundo te ve, tío He visto que todo el mundo te ve ¡Esto es para aquí! Sube, pal Tengo que disparar a la lumbre, y rápido ¿Dónde está la lumbre, por favor? Por lo menos quiero ver la lumbre Pero si es que no lo pone, ¿dónde está la lumbre? No te lo marca en ningún lado de la lumbre ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué? No supo ¿Por qué? No supo ¿Por qué? No ¿Dónde está la lumbre? Tan difícil Es decir, la lumbre está aquí Tendría que poder darle a la lumbre desde aquí Alá, ya está, ya la he encontrado Tan difícil no es poner ahí una señal ¿No? No era difícil Digo yo Bueno, ya por lo menos hemos hecho la lumbre Pero no es nada difícil Por lo menos ver como una perspectiva Y dónde está la lumbre, ¿vale? Otra cosa, ¿qué voy a decir? Puede ser de que estuviera marcado en el mapa Y yo no lo he mirado en el mapa Pero no sé por qué me parece Claro eso Vale ¡Madre mía! ¡Nos habéis tratado de los inmísimos! Estas misiones, aunque digan que es para nivel 12 Es totalmente falso, ¿vale? Por lo que estoy viendo Vale de que yo sé Yo reconozco que soy un paquete, ¿vale? Yo lo reconozco, claro Pero una cosa es ser un paquete Y otra cosa es... ¡Te he marchado! ¡Diricidad! Ver lo que está pasando, ¿vale? ¡No! 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 Son buenísimos! En cuanto haga esta misión, como ya he dicho, voy a farmear. O sea que a lo mejor esta semana no va a haber vídeos. Voy a farmear, voy a comprar armas sin condiciones. No voy a hacer las misiones, ¿vale? O sea, las misiones no las voy a hacer. O sea, para que lo asomáis, las misiones no las voy a hacer. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Lo que no sé es... Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo nos falta el monstruo por lo que veo. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Recordad esto. Preparaos para abandonar este lugar. Que vuestras lanzas y flechas caigan sobre los caídos. Están contaminados. Como estas ruinas. Ya está. Por la madre. Ya no volverán a matar. Y vencimos. Los asesinos, la corrupción. Todo es parte del misterio que persigo. Iré donde me lleve ese rastro. Bien. ¿Dónde está... el dinosaurio guapo ese que hemos eliminado? Debería haberme traído una carretilla. Pues no tengo espacio para... Tengo que vender... Posiblemente todo. Vamos a ir aquí a... A ver si es este. ¿Esto qué es? Vamos a ir. Vamos a ir. Me gustaría saber... ¿Dónde está? El robot que hemos eliminado. Porque no lo he visto. No lo he visto. Y me gustaría conseguir todas sus piezas. A ver si... Por un poco... Por un casual. Lo vemos ahora. Que ya que nos cogemos todo de... Ya lo usaré luego. Nada. Ha sido sin verle. Estamos cogiendo todo. Nosotros unos carriñeros. Hemos... Antiguo bono. Habremos subido de nivel. ¿O no? Pues no. No hemos subido de nivel. Somos así de guays. ¿A qué vamos a subir de nivel? Vamos a recordar. Eres una guerrera capaz, Aloy. Rost te entrenó bien. ¿Le conocías? Hace mucho tiempo. Lo suficiente para saber que era un buen hombre. Entonces, ¿por qué lo expulsaron? ¿Qué crimen cometió? Ojalá pudiera decírtelo. Pero parece que solo las matriarcas conocen esa historia. Eso he oído. Bueno, debería irme ya. Gracias, Aloy. Que la madre bendiga tus viajes donde quieran llevarte. ¿No tienes pensado volver con nosotros? No lo creo. Me alegra que hayas conseguido lo que buscabas, Val, pero yo no. Aún no. Mira, sé que tienes que irte. Después de todo, eres una buscadora. Pero si alguna vez pasas por aquí... ¿Entonces qué? Estaría bien poder verte. Solo eso. Nos reagruparemos en corona de madre. ¿Te podré ver allí? Tal vez. Nos vemos. Tal vez. No lo veo bien. Bueno, porque tiene que ir mal hoy. Para que no lo vamos a cañar. Bueno, por lo que se ve... Pues ha petado el dinosaurio ese. Porque no aparece. Pues nada. Vamos a ir donde nos dirija. Madre qué caminota. Habla con Mariana con una de madre. ¿Dónde nos dirija esto? Lo vamos a grabar. Porque queda menos tiempo. Seguramente ya. Está terminando ahora. Otro... La interesante. Interesante. No he ido cogiendo. Creo que he visto algunos y no lo he ido cogiendo. Pues me dice que por aquí. O no. Vamos por aquí. Necesito un mercader. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Mejor que eso. Creo que voy a buscar un mercader. Porque de verdad... No, no... 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 Es increíble de... O de dónde están los mercaderes por aquí. Bueno, vamos a correr y ya. Vamos a correr y ya encontraremos alguno. Aquí hay un grilante. Aquí hay un grilante. Ya termina la hora. Entonces... Vamos a parar. Y ahora que me he calmado un poquito. Vale. Pues a lo mejor seguimos con... Seguimos con el tema este. Vale. Voy a buscar un sitio donde grabar. Primero. Aquí. Vale. Ya hemos encontrado una apocota. Y así que... Que grabo. Vale. Entonces, pues nada. Pues... Si... Sigo jugando. Será... Una hora más para... Para farmear y... E intentar comprar cosas. ¿No? Pero que... Creo que lo... Que lo dudo. Vale. Nada. Un saludo y hasta el próximo video.